Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en compañía del licenciado Mario Vega, secretario de Deportes de la Gobernación del Departamento de Itapúa, quien nos va a comentar, bueno, comienza realmente un torneo, un Open de tenis de mesa que tendrá sede en el Distrito de Carmen del Paraná y bueno, una convocatoria muy importante por estos días de personas de varios países deportistas que se están inscribiendo y él nos va a comentar más al respecto. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para todo tu amada audiencia, todo el equipo de trabajo de Itapúa Noticias. Bueno, ya afilando todos los detalles como para poder ir encaminando lo que va a ser la gran fiesta deportiva del tenis de mesa mañana en el Distrito de Carmen del Paraná, ya prácticamente ultimando los detalles, ya solo esperando la hora como para ir a armar todo hoy a la noche después del fútbol de salón que termina, ir a armar todas las mesas, anoche estuvo llegando los separadores de la Federación Paraguaya que gentilmente, una vez más, nos están apoyando, que para nosotros es demasiado importante para este crecimiento y el desarrollo y las prácticas, por sobre todo las cosas, de esta disciplina en los distintos distritos de nuestro departamento. Y ansioso, ansioso porque es el primer Open oficial, si bien se hicieron algunos torneos, pero no fueron oficiales, hoy esto ya es reconocido por la Federación Paraguaya tenis de mesa, hay un proyecto detrás de todo esto, hay un convenio firmado detrás de todo esto, hay una inversión, por sobre todas las cosas, por parte de la Federación Paraguaya y la predisposición de los amigos, grandes amigos del tenis de mesa, que hicieron los cursos, que están enseñando prácticamente en los distintos lugares, en los distintos distritos, y eso nos posiciona en un lugar terriblemente, vamos a decir importante, porque estamos buscando el desarrollo, estamos tratando de promocionar nuestro departamento, el señor gobernador, el señor Cristian Ríos, ordenó o manifestó su interés en que esto no tiene que faltar nada, todo el apoyo, y nada, estamos muy contentos por el equipo de trabajo que se está armando, todo el equipo de la logística de la gobernación que se está utilizando, y nada, muy contentos porque no es un costo económico, sino más que una gestión, entonces también eso nos pone tranquilos porque al tener el apoyo de la municipalidad de Carmen Paraná, a través de su intendente, el señor Germán Knight, que con la más buena predisposición y con un espíritu deportivo que lo caracteriza, se hace mucho más fácil, estamos muy contentos, esperemos que no llueva, para que realmente los que vienen a competir puedan disfrutar de las playas, puedan irse en familia, una vez que termine o antes de que comience su competencia, puedan disfrutar de Carmen del Paraná, que también es otro objetivo, vamos a decir un plus, como objetivo, y nada, muy contentos porque viendo los números, recién tuve el último reporte y ya estamos orillando los 85 inscriptos, muchos de ellos también van a jugar en varias categorías, o sea que te habilita a jugar en una categoría sub 15, pero también puedes jugar en una categoría que después seguro que Ricardo le va a estar aplicando mejor, entonces te puedes ir escribiendo en dos categorías, entonces yo creo que con eso estaremos buscando una mayor participación, una mayor, vamos a decir, roce de socialización de este deporte, y bueno, viene gente de la Argentina, viene gente de todo el país, de todo nuestro país, Hernandaria, Villarrica, la gente de Asunción, la gente misma de Encarnación, que esperamos su presencia, porque acá un paso nomás hay veces que no vamos hasta la capital a competir, y es muy costoso, hoy tenemos acá un paso a 25 kilómetros de una competencia oficial, y bueno, este va a ser uno de los primeros, seguramente que dentro de unos meses vamos a estar lanzando ya, para eso se va a hacer un congresillo, el día de mañana, a partir de las 11 y media, para poder ya promocionar y lanzar lo que va a ser la segunda fecha, que lo vamos a conversar en el congresillo, en el departamento de Itapuos siempre estamos hablando, puede ser La Paz, puede ser Fran, puede ser Coronel Abogado, puede ser Natalio, puede ser Jovenau, puede ser Encarnación mismo, pero hay un pedido que Encarnación sea el último, para poder buscar la definición de los top que estamos buscando por categoría, y bueno, y el año que viene solicitar ya a la Federación Paraguaya para entrar en el circuito nacional. Ahora Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comentanos un poco de este torneo, cuáles son las modalidades, el modo, si dura un día, varios días, ¿cómo es? Bueno, primeramente, buenos días para vos y tu audiencia también. Bueno, inicialmente tenemos las categorías que son categorías de escuelita, que van a ser las categorías sub-9, sub-11, sub-13 y sub-15, ¿verdad? Son las categorías que nosotros estamos principalmente promocionando para que los chicos puedan empezar a sentir ya la competencia a nivel, vamos a decirle, nacional, porque van a venir chicos de todos lados para poder competir. Y nosotros ya estamos buscando de nuestros chicos de las diferentes escuelitas, ya sea de Coronel Abogado, de Fran, Carmen, acá mismo de Encarnación, ya busquen ese roster. También, aparte de eso, los chicos van a tener la posibilidad de inscribirse en más de una categoría, ya sea sub-9, sub-11. Un chico de 11 años puede inscribirse en la categoría sub-13, sub-15 para apoyarse, o uno de 13 años puede inscribirse en categoría sub-13 y sub-15, ¿verdad? No así un chico de 15 años no va a poder inscribirse en la categoría sub-15 y sub-11, por decirlo, ya mismo por la edad, ¿verdad? Entonces, si un chico de 15 años que va a competir en la categoría sub-15 escuelita puede inscribirse en la categoría inicial, que va a ser la categoría tercera para nosotros, después vamos a tener las categorías que ya son las categorías más fuertes, categoría tercera, que es la categoría principiantes, que más o menos, por decirte, son los chicos o gente grande que están iniciando en el deporte, y después ya vienen las categorías más fuertes, que son la categoría segunda, la categoría primera, y la categoría elite, que va a ser la categoría todo competidor, donde van a venir gente de Asunción, gente de primer nivel, van a venir gente de Argentina, están viniendo posiblemente gente de Brasil también, y de todas partes de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿verdad? Villarrica, Hernanda Arias, y hay una categoría maxi 40, donde estamos queriendo promocionar a gente mayor de 40 años, que está en una categoría intermedia, ¿verdad? No ha sido una categoría todo competidor, por el hecho de que hay gente que más de 40 años que juega relativamente bien, pero que no llega al nivel de todo competidor, ¿verdad? Que es la categoría elite. Entonces, eso sería lo ideal, ¿verdad? Un paso muy importante también de aquí al futuro, ¿no? Todas las puertas que abren, el abanico de oferta en estas disciplinas que se abren, y bueno, irán crecimiento constante también. Sí, no, totalmente. Así como dijo el profe Mario hace rato, es como Federación Itapuense de Tenis de Mesa, es el primer Open que nosotros estamos haciendo. Ahora, si bien anteriormente ya había competencias acá a nivel distrito, y fuera también de todo lo que es Itapúa, hoy por hoy esto que estamos haciendo es sumamente grande, y traer gente de otros países mismo, o sea, atraer la atención de otros países para que vengan a competir, es algo súper importante. Muchas gracias. No, por no. Bueno, de esta manera las palabras de Mario y de Ricardo, que bien nos comentaban cómo se va desarrollando este torneo que empieza, y bueno, marca también algo histórico en el departamento de Itapúa, y que dan constante crecimiento a futuro. Gracias. 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 Gracias.